Hoy estuvimos con la Cámara Colombo-Chilena discutiendo sobre blockchain y las oportunidades que trae para el desarrollo productivo de los países. Lo que estamos buscando es que cada vez más personas se sensibilicen sobre esta tecnología y entiendan que blockchain es una herramienta que no necesariamente sirve para solucionar todas las problemáticas, sino que tiene unas características que la hacen muy buena para unos casos de uso específico que deben ser evaluados con anterioridad y no con posterioridad. Y la gran importancia es empezar a hacer ese proceso de alfabetización y de sensibilización sobre qué es esta tecnología, para qué se utiliza y para explicar cómo la tecnología de blockchain no necesariamente tiene que ser anónima, sino que por el contrario, inclusive blockchain puede ser una tecnología que permita identificar y autenticar usuarios en el ecosistema digital. ¡Gracias! ¡Gracias!